Woody Allen y su banda de jazz New Orleans, Jazz Band, ha encandilado al público mayoritariamente cinéfilo de los jardines botánicos de Cap Roach. En su única parada en España este año, el director de cine, rodeado de sus músicos, durante la actuación ha recordado su rodaje en Barcelona y ha invitado al público a relajarse con su música. Venimos de vacaciones y nos dimos cuenta que Woody Allen tocaba, así que decidimos coger unos billetes de última hora. A Woody Allen porque nos encanta el jazz y Woody Allen es el ídolo nuestro, sobre todo a nivel de cine. Entonces luego lo que es jazz, venimos a verlo, igual es la primera vez que lo vamos a ver tocar jazz, pero el jazz nos encanta. Clarinete en mano, Woody Allen y su banda han ofrecido un repaso por el jazz más genuino a través de melodías populares de inicios del siglo XX. Y es que hace más de 35 años que el director estadounidense sale al escenario sin partituras y dispuesto a improvisar. Un concierto único que marca otro éxito en el cartel internacional de este Cap Roach 2017. 2021 de este Cap Roach 2017 2017 2021 Manifcous 2019 del Dentro 2017 2013 batros 2019 del 2015 2021 2017